es que estoy empezando a pensar que ese príncipe no era de fiar esa no es Katie Bell no es asunto tuyo Katie, Katie ese es el collar debe de estar maldito Malfoy sabía que existía ese collar estuvo expuesto en Borgin y Barks pero a Katie le dieron el collar en el lavabo de señoras ¿cómo pudo Malfoy ponerlo allí?